Vale chicos, pues aquí estamos. Os voy a poner un poquito en contexto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el unboxing de todo esto. 85 cápsulas de eSport, 6 cápsulas de eFigies, una cápsula de nivel 5 de honor, 26 cofres Hextech, 6 cofres selectos, 101 orbes, una bolsa tocha, 7 bolsas básicas y 4 cápsulas del Prime. Vamos a hacer unboxing de todo esto y después vamos a hacer, ¿vale? Aparte de todo eso, vamos a hacer re-rolls de las skins. Así que si te sale Kindred de RX, dono 500 bits. A ver, o sea, son muchas skins, ¿eh? Es raro, pero a ver si ocurre. Vamos a empezar por lo más básico, chicos. O sea, antes de nada, lógicamente, comentad a vuestros amigos y tal, que vengan. Así que, porque ha llegado el momento de hacer este unboxing, luego esto lo resumiré a YouTube y tal, pero yo creo que verlo en directo está bastante bien. Así que, chicos, no, no, era joda, no, no, ahora ya no te puedes echar atrás, es lo que... Rápido que en breve es mi idea de descansar. Vamos a empezar, chicos, por lo más cutre que son las cápsulas de eSport. Esto, vamos a empezar así, pongo una letra de otra porque, literalmente, no hay nada que me interese. Ostras, pero voy a tardar muchísimo, ¿no? En plan... Bueno, esto, chicos, ya os digo, vamos a estar hablando un poquito de chill. Supongo que esto, cuando lo suba a YouTube, lo abriré más rápido. Pero bueno, aquí, lógicamente, pues hay muchos emotes, muchos iconos. Los emotes no están mal porque, realmente, cuando tienes el emote ya, puedes convertirlo en esencia naranja, ¿sabéis? Así que, empieza primero por las de 20. ¿Por qué? A ver, me gustaría que esto se pudiese hablar de 10 en 10, ¿eh? O sea, es un poco cutre, pero bueno, sin más. Sin más. Dos mil años más tarde. Me salió la skin de Saiya Star Guardian Redimida los tres días que salió. Ostras, qué suerte, tú. Qué suerte. Venga. Vale, a ver. Terminamos ya con esto. Imagino que esto lo tengo aquí. Esto... Ah, tengo que ir uno por uno. Ostras. ¿Y lo puedo cambiar por uno solo? Ay, pues prefiero... Ya lo desencantaré. ¿Y esto? ¿Lo puedo desencantar todo? ¿O lo puedo re-rolear, no? En plan, si hago así, supongo que lo puedo re-rolear. Esto no lo vamos a hacer ahora. Porque esto... O sea, en plan, me voy a tirar aquí toda la vida. Y más. Esto lo haré yo a off-stream. Ok. Sin más. Que te dan de pago y todo. De verdad me renta. Es que es mucha esencia naranja, chicos. Pero bueno. Está bien. Nada, vamos a dejar eso para más tarde. Vamos a empezar. Ya abrimos esto, que son aspectos de guardianes. Reinos Meca 2020. Bueno. Y mejora óptica. Bueno. Sin más. Después. ¿Qué más tenemos por aquí? Emoticono Hextech. A ver, más emotes. Un poro. A ver. Con esto ya terminamos todo lo que no son skins realmente. Con esto y con el ward. Hay algunos wards muy cool. Hay algunos wards que están muy bonitos, la verdad. Tío, me gustaría poder abrir varios a la vez. Como los cofres y tal. Hora de cosecha. Dimine. Hombre. Qué grande. Muchísimas gracias. Por la raid. Enormes. Te traigo a los chavales. Pues llegáis justamente para el unboxing, eh. Hemos terminado ya con la parte un poquito más coñazo. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, chicos. Sentaos. Poneos cómodos. Porque viene un poquito la ludopatía de todo lo que tengo aquí ahorrado desde hace más de medio año. Así que... Vamos a darle, chicos. O sea, fijaos que tengo aquí más de 100 orbes. Un montón de bolsas. Vamos a empezar. Vamos a hacer esto. Uy, este ward está guay. Es bonito. Vale. Entonces. Primero vamos a abrir las cápsulas de Fingis. A ver si me da alguna guay. Morgana. Me gusta. Vladimir. Fizz. Urgot. Jax. Y Twitch. Bueno, la de Morgana me gusta. Y me dan un poquito de esencia naranja. Tal vez el verdadero unboxing son los amigos que hicimos por el camino. Si no. Gukon. Estos son de serie 2, eh. Seth. Casante. Trinda. Y dos amumus. ¡Qué desgracia! Vale, esas son bastante maluchas, eh. Pero fijaos todo lo que tengo aquí, o sea. Mirad todas las esencias que tengo aquí. Este tengo una de más. Sí, los dos amumus, la verdad es que piola, la verdad. Tío, tengo la de Efigis de 1 y Efigis de 2. De a 1. Pero no te tienes que reír. Vale. Entonces. Ahora vamos a abrir. La cápsula de nivel 5 de honor. Warwick. Twitch. Kindred. Símbolo de honor 5. 5 fragmentos de llave. Y un ward. Ok. Y esto lo puedo cambiar. Solo me quedan dos. Me quedan estas dos, chicos. Me voy a comprar. Me voy a pillar esta. El año que viene ya termino. Con las cromas de honor 5. Vale. Entonces. Entonces. De todo lo que me queda aquí. Es lo tocho. Me quedan 100 wards. O sea. Fijaos que tengo 70 de orbe de bendicina invernal. Me quedan las bolsas. Y me quedan los cofres. Vamos a empezar por los cofres. ¿Ok? Bueno. De hecho. Primero voy a forjarme las llaves. No voy a tener para abrirlos todos. Con lo cual. Ojito con eso. Venga. Esta de Esteria está muy bien. La verdad. A ver si no nos tocan muchos campeones, chicos. Porque. Esta de Galio está bastante bien. Me gusta. Me gusta. Y esta de Akali no me gusta tanto. La verdad. La de Akali esta es un poquito chusta. Vale. Vamos allá. Cofre. Gnar. No queremos. No queremos campeones. Jace Martillo de Radiante. ¡Ojo! Esta es quien la tengo, tío. Esta es quien creo que la tengo. La de Galio es la polla. Cómprate el Chroma Perla. Es God. Luego míralo. Luego lo miro. Si al final hay muchas chicos que luego tengo que mirar bien y tal. Sir Princesa Guerrera. Jax Reinos Mecha. Esta también esta es quien también la tengo, tío. Bueno. Jinx The Asin Lay. Twisted Fate Tango. Aser Reina Cósmica. Esta skin es preciosa. Esta skin es muy bonita, chicos. Un Chroma. Llaves. Esencia. Y esencia mítica. No está mal. Vale. Vamos a abrir estos seis de aquí. Porque no quiero quedarme sin llaves, ¿eh? Me quedan 16 llaves. Vamos a abrir esto. Esta skin me flipa. Esta skin me flipa, chicos. Jinx The Porcelain es preciosa. Garen Caivero en el Terror. Esta ya la tengo. Pex. Guerrera del Orden. Está bien. Acer Galáctico. Un Guardián. Un Emote. Y Esencia Naranja. Bueno. Está bien. Vamos a pillar esto. Eso es. Uy, me quedó a nada, tío. A un cofre de poder pillar esto. Qué pena. Vale. Entonces. Vamos a ir abriendo los cofres. Axan. EF. Y los nueve cofres que me quedan. Hay cuatro que no voy a poder abrir, chicos. No tengo suficientes llaves. Kindred Porcelana tiene más animaciones hermosas. Pero el modelo 3D es medio basura. ¿En serio? A mí me gusta mucho. Cofre. Warwick Animal. Twitch Paso Sombrío. Tú, el Twitch de los quesicos. Jin Luchador de Almas. Let's go. Tío, a ver si nos sale la de... Me encantaría que me saliese la de Aurelion de Tinta. Y la de Nafiri Luchadora de Almas. Me gustaría mucho que me saliese las dos skins. Las de Luchador de Almas son got. Están muy bien. La de la rata está guapa. Está bien. Está graciosa. Brand Fuego Espiritual. Está guay. Miss Fortune Bastón de Caramelo. 3 Estrella Oscura. Creo que tengo esta skin ya. Delayven Cazador de Bestias. Guardián. Llave. Un emote. Y esencia de naranja. Recordad, chicos, que después de esto... ¿Vale? Vamos a... Vamos a... Rerrolear las skins. O sea, aquí... Me voy marchando que ya estoy cansado esta mañana. Que descanse esta destino. Emumu. Probablemente la mejor skin del juego es lo que hay. Vale. Vale. No me da para abrir esto. Bueno. Esto así. Y esto así. Vale. Entonces. Ahora tenemos que empezar por los orbes, chicos. ¿Por cuál queréis que empecemos? Vamos a empezar por estos. Por los de... Luchadores de Almas. ¿Y el sorteo ha salido ya? No. Eso es al final del stream. Bigfoot. Vale. Yo con un fragmento de skin. Las 6 horas de stream ya valen la pena con ese emumu. Joder. La verdad es que sí. O sea... Es lo que hay. Vale. Vamos a ir... Blam. Más rápido, ¿no? Porque si no... Ha salido el otro golpe. Rise del Mundial. Esta skin la tengo. Kaisa Sombra de Tinta. Muy buena skin, la verdad. ¿Malfite Whatsapp para cuándo? La de Malfite Treble ya la tengo. Ahora me dieron ganas de participar. Tristana Bucanera. No está mal. Tiene Empirio. Esta es muy buena. Todavía tengo skins de Jean Wise. Bryar. Diabla Callejara. Bueno, está bien. No juego Bryar, pero... Shinge Científico Loco. Pochilla. Renekton de los Yermos. Hiperpocha. Y Gragas Fnatic. Hiperpocho. Vale. Seguimos. Ahora con los de Marinita del Ojo. Annie Bestia Lunar. Ya solo son ante el peligro. Esta skin ya la tengo. Axan Hacker. Trinda. Esta no me gusta mucho. Me parece un poco fea. No sé por qué. Rammus Verde en las Arenas. Bueno. John es Sombra de Tinta. God. Esta la voy a activar 100%. Esta la voy a activar 100%, chicos. Esta es God. ¡Ojo! Esta sí. Esta me la quedo. Proyecto Mordekaiser, chicos. Y Lux de Porcelana. También la de Lux. La de Proyecto Mordekaiser, chicos. 10 de 10. 100% bueno. Vale. Ahora. Vamos a abrir estos. Los del Mundial. Gunplank, el traidor. Meh. Mordekaiser, red de tréboles. Meh. Monarca Cogbao. Bastante mal. Jinx de Figuera. No está mal. Tiene bastantes años ya. Eco Truco Trato. Esta ya la tengo. Urgo en Máquina de Guerra. Meh. La verdad. Esto para ser una legendaria, tío. Esto no debería ser una legendaria. En plan. Esta skin. No debería contar como legendaria. Es muy pocha, ¿no? Chicos. Para ir a Autofill con estilo. La Lux la juegas, sí. Pero tengo bastantes skins de Lux. Fiora Corte Federica. Esta me gusta. Qué bonita. Katarina Riga Guerrero. Esta la tengo. Pero mola. Si te sale la de Old God Morde, regalo una sub. Ay. ¿Cómo os la jugáis? Nico Pergaminos de Shanghai. Esta Shanghai me gusta. Y Esencia Mítica. Vale. Venga. Abrimos seis más. ¡Ojo! Una bolsita extra. Se celebra, chicos. Anipanda. Zix. Fiesta en la piscina. Pochilla. Cartus de la Libertad. Hiper pocha. Trandel tradicional. Bastante pochi. Ya la tengo. Silas de Freljord. Mola, pero ya la tengo también. Sentepea. Bueno. Sin más. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar con los últimos orbes. Los de Bendición de Invierno. Tengo 70 de estos. Me he gastado los dólares. Es lo que hay. Este ha sido mi regalo de Navidad. Autohecho. ¿Vale? Quería hacer un unboxing tocho. Así que... No te metas con Cartus de la Libertad. Sentepea's God. Dios mío, qué de cosas. Ojo. 70. 70. Os dije que había más de 100 orbes, chicos. Os lo dije. ¿Vale? Sion Paladín Cósmico. Pochillo. No sé. Esta es la nueva, ¿no? Esta es la nueva, ¿verdad? Esta la tengo. Creo que esta la tengo. Soraka Guardian de las Pijamas. Esta me gusta mucho. Ah, pues esa la tengo, entonces. Esa sí que la tengo. Esa está guay en game. Teemo Artificiero. No. Esta la tengo ya. Galio Cancerbero, chicos. Esta ya la tengo. Pero está muy God. Esa skin está basada en Illidan, de hecho. Del portal oscuro. Amumu de porcelana. Bueno. Mageta. Baron Bombaygar. Horrible. Oficial Caitlyn. Meh. Caitlyn no en el nevado. Oye, ahora vienen todas las Caitlyn's, ¿o qué? Skarner, Runa de Tierra. Esta skin a lo mejor cuando reworking a Skarner puede estar bien, ¿eh? Y Pantheon, pulso de fuego. Pulso picante. Otras 10, ¿no? Vamos allá. Dos... Dos bolsas. Dos bolsas. Dos bolsas sorpresas, chaval. Let's fucking go. Karma arruinada. Como yo, después de este opening. Kalista mundial de 2015. Riven revigorizada del Mundial 2012. Zed de T1. Talon lula sangrienta. No, dos bolsas un orbe, no. Dos bolsas abriendo 10 orbes. O sea, han podido salir en dos... O sea, han salido en dos diferentes. Lo que pasa es que te las agrupan, chicos. Zed solo ante el peligro. Víctor creador. Esta skin me gusta mucho, pero ya la tengo. Jhin de Damwon. Le hago un Galaxy. Fielstix Pretoriano. Evelynn, subión de azúcar. Y esencia mítica. Tío, me va a salir la esencia mítica por las orejas. Y llegamos 20, ¿eh? O sea, quedan 50 más, chicos. Lo único que te falta es que Faker vaya a tu casa. Kale Pentakill 3. Sion Belicista. Belkoth, máquina de guerra. Azir, señor de los muertos. Esta ya la tengo, creo. Evelynn, luchadora de almas. Tío, ojalá la de Nafiri. Yumi Shiba. ¿Esta skin cuando ha salido, chicos? ¿Esta skin de cuándo es? Es la primera vez que lo veo. Este año. Literalmente la primera vez que veo esta skin. ¿Dónde eliminas a Evelynn? ¿Cómo? Mundo, mundo. Esta es mi graciosa. Llana, espada sagrada. Pike, espectro arenoso. Y Edreal, helado. Llegué casi a tiempo para el unboxing. Sí, o sea, todavía quedan lo más tocho. Esa llana está guapa, está bien. Ani noche de miedo. Me gusta esa skin. Fiora, jefa de estudio. Tío, esta skin, no voy a decir lo que parece. Fiora, embrujada. Tristana, artificiera. Trindame estas pochas, no me gusta. Esta tampoco me gusta, ya salió antes. Esta fue una de mis primeras skins, chicos. Sí, parece un poco Bayoneta, esto es cierto. Llana, guardiana de las arenas. Akalia, que la arre esta está muy bien. Riven, elite carmesí. Os imagináis que me sale una skin épica, chicos. Podría ser, ¿eh? ¡Utra bolsa más! Let's fucking go. Si van arruinada. Otra. Siempre que me sale un arruinado, me salen bolsas, ¿eh? Aria Academia. Varus, luna nevada. Nautilus, noche de miedo. Ostras, quién es la polla. Draven, noche de miedo. Capitana, Miss Fortune. Un poco pochilla esa. Amumu casi re de la promoción, esta es horrible. Mokai que he arbonizado. Wukong Bosque Ancentral, esta es quien me gusta. Eh, creo que ya la tengo. Gragas, Operación Ártica. Vale, venga. Diez más. ¡Otra más! Let's go. Let's go. Darius Bioforja. Edreal Psyops. Trundle, tradicional. Nieverminger. Nievemerdinger. Joder. Nievemerdinger. Fit Diablillo. Esta es quien me gusta. Twisted Fate, Pesadilla de la Cidad Sin Ley. Pegar Bosque Ancestral. Nico Maravilla Invernal. Esta me gusta. Jogat Lagones. Edreal de Samsung. Galaxy. Y 20 de Esencia Mítica. O sea, oye, en cuanto a Esencia me estoy... Venga. ¿Creéis que me va a salir otra bolsa más, chicos? Más bolsitas. Pero qué suerte. ¿Creéis que me va a salir otra bolsa? Seguí increíble, eh. Curcemos dedos, eh. Otra bolsa. Otra bolsa. Los mejores orbes de la historia. Dos bolsas más. El mejor opening de la historia, chicos. O sea, espectacular. Dios. Fate Actor. ¿Te imaginas que me ha pagado Riot para esto? Y esta es quien de... Esta es quien de Bolívar es la polla. Bolívar es la sombra de tinta. Sejuani, cazadora de bestias. Draven, Draven. Sindra, rosa marchita. Esta es muy bonita. Zoe, guardianes de las estrellas. Teemo Panda. Esto es horrible. Gunplank tremebundo. Hostia, otro terrible de Gunplank. Garen, soldado del desierto. Sen infernal. Muy bien. Oye. Se ha quedado una buena tarde. Y encima, todavía me quedan todavía todas las bolsas. Vamos a empezar por esta. ¿Vale? Vamos a abrir una. Vayne busca corazones. Pochilla. Gragas buzo. Pochilla. Y talón bosque oscuro. Muy bien. Esta está bien. Esta mola. ¿Qué pasa, gojolote? Dolbosas por skins, por dos skins basura de Gunplank. Papá Noel llegó un poco adelantado para ti. Un poquito, la verdad es que sí. Venga. Sejuani, colmillo de sable. Jace, galante. Y Nardia, nevado. Estas un poco más pochas. Estas bolsas. Vamos a abrir las de la mundial ahora. Fit del vacío. Ok. Singa y Tassonauta. Vale. Está mola. Y Kartus busca acertar. Esta skin de Kartus es la polla. Me van a un montón, chicos. Zack. Bueno. Esta es la pocha. Y ya voy del vacío. Me. Y Bardo. Pero a mí no se está high. Esta skin me gusta mucho, chicos. Esta skin de Bardo me hace toda la gracia. Todas las skins de Bardo me hacen gracia. Pero. Ziggs, maestro arcano. Darius, rey tribal. Pocha. Y Nico, embrujada, que me gusta mucho esta skin. Muy bien. Nueve bolsas. Nueve bolsas, chicos. Nueve bolsas. Y me queda todavía esta, que es la tocha, ¿eh? Warwick, dios antiguo. Rey Trindamer. Y Galio, hacedor de mitos. No está mal. Cíndera, embrujada. Me gusta. Nieve Merdinger, otra vez. Y Veladimir, alianza quebrada. Está guay. Esta está guay. De Veladí. Evelyn, subidón de azúcar. Esta creo que ya nos había salido hoy. Xin Zhao, usar al lado. Pochilla esta. Y Caitlyn de Safari. Pochilla esta. Venga. Otra más. Sejuani eclipses solar. Esta skin es una de las skins. Con una de las... Eh... De los esplas más sacada de rabo que ha hecho río. Esta skin es brutal. Sindra, que la arre. Esta la voy a activar 100%. Y Rumble, monada de cafetería. Esta la tengo. ¿Vale? Jace de Arcane. Ok. Proyecto Yasuo. Bueno. Y estas todas las tengo. Estas las tenía las tres. Bueno. Está bien. La arreglaremos. Ahora empezamos los rolls. No os rayéis. Aurelion Solmeca. Una pena. Que no sea la buena. Nico Diabla Callejera. Hostia, esta skin ni me acordaba de ella. Ray Diosgaren. Guay. Creo que esta la tengo. Pero es muy god esta skin. Venga. Jin Danwon. Bueno. Este ya la hemos sacado. Rek'Sai Escarcha Oscura. Pocha. Gragas Coraza Plateada. Pochilla, la verdad. Kog Wow. Esta es graciosa, al menos. Pero ya la tengo. Y Sen Hoja Relámpago. Vale. Quedan dos, ¿eh? Y luego queda todavía todo esto, ¿eh? O sea. Eco Tormenta de Arena. Garen Hacedor de Mitos. Y Casante Hercsteel. La de Casante está god. La de Casante está muy bien. Está muy bien, chicos. No me digáis que no. Un Herzl. Rengar Diablo Callejero. Muy buena. Me gusta. Yana, Guardián de las Estrellas. Esta no me gusta tanto, pero bueno. Está bien. Las de Star Guardian me gustan, en general. Y Pancio Matadragones. Vale. Ahora nos faltan las cápsulas del Prime y el paquete Tocho. Esta es en la bolsa Tocha, ¿eh? O sea. Venga. Vamos a ir una. Campeón Permanentatorio. Me da igual. Olaf. Sería uno. Y ya veis. Sería otros. Estos son Efigies. Timo. Graves. Kha'Zix. Katarina. RPs. Que me dan ahí un poco por la cara. Esa es la naranja. Mejora de la experiencia. Guardián, Pingüino, Papá Noel. Y a Felios, Heraldo del Caos. Bueno. Sin más. O sea, esto es permanente. Esto es un aspecto permanente, chicos. Bueno. No juego a Felios. Pero bueno. Sin más. Venga. Fiora Efigies. Kha'Zix Efigies. Tras puento de eco. Víctor. Vélvez. Indalí. RPs. Bien ricos. Sentía naranja. Katelyn. Luna Nevada. Permanente. Esta está bien, supongo. No es que me hagan mucho tilling. Mejora de experiencia. Y un Guardian Extra. Chicos. Oye. Con todo esto. No me creo que no haya nadie por ahí. Con una subsuelta. En plan. Está siendo God del Operi. Una subsueltecilla. Alguien ahí que tenga el Prime sin usar. Alguien habrá, hombre. Alguien habrá. Alguien habrá. Venga. Campeón permanente. No quiero. Corki. Prant. Irelia. Renekton. Warwick. Gragas. RPs. Esencia naranja. Jinx busca corazones. Tío, solo me sale nadie de carries. En las cápsulas del Prime. Y Guardian Canción del Océano. Y la última cápsula del Prime. Pantheon. Campeón permanente. Mira. Enfijes de Silas. Si no las tenía. Irelia. Irelia. Kindred. Shibana. Sherath. RPs. Esencia naranja. Guardian. Y a ver la skin. Que no me sea uno de carry, por favor. ¡Bardito! Estas son permanentes, chicos. Estas ya se me activan. Ya te lo di. Me lo gasté ayer, Shiron. Pero mal. Pal mes que viene es tuyo, fijo. Grande, Tortu. Enorme. No sabría esto. Mundo. Horn. Y ya hoy. Y Syndra. Y vamos a abrir el paquete. Aquí creo que hay cuatro fragmentos. Mira, tres fragmentos de 1350 RP o menos. O cuatro de 975 o más. Vamos a ver qué nos da. Rexy Eterna. Esto está bien. No está mal, sinceramente. Este ya la tengo. Y una calica de A. Bueno. Sin más. Podría haber sido mejor. Esa última. Madre mía. Madre mía. ¿Yo qué hago con todo esto, chicos? La parte buena es que voy a tener para comprar un montón de esencias azules. O sea, de cromas en el emporio, ¿sabéis? Porque aquí tengo un montón de esencia azul. Venga, esto fuera. Ahora hacemos los rerolls, ¿eh? O sea, no vayáis a ningún lado. Que ahora se viene lo divertido, de verdad. Ahora vienen las skins que vamos a pillar, de verdad. Venga. Gali Infernal. Infernal. Perla. No lo olvides. ¿Era la de Infernal? No era la de Infernal, ¿no? La de Infernal es la legendaria. Decías otra de quién, creo. Vale. Entonces, chicos. Tiki-tri-tri-tri-tri-tri. Qué va. Ah, pero la de Infernal ya la tengo. Tiki-tri. Tío, me da top ver todo esto en plan... Venga, bueno, vamos a ir abajo del todo, chicos Vamos a ir a activable Y vamos a empezar a rollear las skins que ya tenemos, ¿no? Plan, todas las que ya tenemos Fuera, ¿no? Plan Menos las legendarias que a lo mejor las desencanto Para pillar esa acción naranja Estas fuera, vamos a ver qué nos da F Que ahí vienes Malvin Vamos a ir Voy a dejar por ahora las legendarias, ¿eh? Y a ver qué hago con ellas Venga, ¿eh? Ahora una buena, por favor Una buena Vale, aunque me había dado ya Un fragmento de este, pero Está bien Recordad, chicos Para el sorteo tenéis que poner sorteo sin más, ¿vale? Sin la exclamación Marcos, no os olvidéis, ¿vale? Espérate Es que si no me da toque Te voy a poner esta aquí Esta y esta Plan, para que esté Recordad que también me tenéis que seguir aquí, ¿vale? No os olvidéis Maestro Jill, una sangrienta Bueno Asumible Venga Vamos a otro Algo bueno, tío Ser a cesteria oscura Mira, venga Esto al menos de un millenar Está bien Está bien Este, este Y este Va Dame algo bueno Panción, armadura completa Pocho Pocho La verdad es que pocho, chicos Este Este Y este Todo esto es que no tengo Ya tengo la skin, ¿vale? Pocos me han salido La verdad, la verdad que sí Lucian Paladín de asalto Mira, esta está guay Esta me gusta Esta me gusta La verdad es que esta está bastante chida Esta Esta Y esta Cofre Hexted Llave Y Caín Luna elevada Esta skin está muy chula Esta skin Como que no le veis a la cara Y os recuerdo un poco Estilo Kimetsu, chicos Caín O sea A mí me pasa, ¿eh? Esta Me pasa bastante, chicos La tengo Ya la tengo esa Está guay Ah, mira Ya tengo la de Sejuani La de Sejuani Está bien Tristana cosplay de Pingu Juego Tristanita Es mona la skin, oye Está bastante bien Estas que ya las tengo, chicos Todas estas skins La de Caín fue mi segunda skin Mira, otro cofre Luego abriremos los cofres también Virreinos combatientes Ok Abrimos esta Esta Y esta Uf, aquí viene una dura, ¿eh? Una mala, ¿eh? Cuando te dan esencia naranja Viene algo terrible Blitzkamp Boom, boom F F, chicos Esta la tengo Y esta, venga Vamos para allá Boom, boom ¿Proyectos de Sejuani? Bueno No está mal Hay algunas que me gustan más de Sejuani, ¿eh? No es la que más me gusta ¡Gracias! ¡Luis! Toma, Siron, jefe Lo quiero mucho Yo también os quiero un montonazo Muchísimas gracias, Luis Por el apoyo De verdad, ¿eh? O sea, lo agradezco muchísimo De verdad ¿Se va al terminar? No, no, no Luego quedan como Cinco horas de directo más No os rayéis, chicos ¿Roleaste la de Rengard? Ya la tenía Ya la tenía Todas las que estoy... Hostia, qué duro, ¿eh? Probablemente la skin Una de las mejores skins del juego Garen Comando Tenemos mucha, Luis Esa es la mejor del juego A ver No es como la de Malphite Treble Pero está bastante bien, chicos Está bastante bien Todas las que estoy rolleando Es porque ya las tengo, chicos Hostia Tengo la de Proyecto Mordekaiser XD Hostia, es que Mirad todas las que tengo O sea, bueno Me han tocado un montón repetidas, chaval Uff Otra de Sejuani, tío F La de Lux también la tenía Yo no sé ni qué skins tengo Ni cuál no Esta es la polla Las skins de Arcano, chicos Ojalá Saquen más skins De esta gama de skins Porque me flipan Las skins de Arcano Me flipan, chicos Están muy guapas Venga Vamos a ver A ver A ver Lo que pasa es que Tengo un problema con esta skin Y es que No es calvo, tío No puedo sentirme identificado ¿Sabéis? ¡Grande! Guajolote con la sub de regalo Para el panda ¡Enorme! Besazo, tío Tren del hype ahí Sí, señor Las de carrera también son increíbles Las de aquel ahora también Muchísimas gracias, guajolote De verdad Un besazo, tío Muchas gracias Qué grande Qué grande Tren del hype, chicos Tren del hype, eh Con las subs Enormes Muchísimas gracias, chicos De verdad Por el apoyo, eh Esta de Jean Claro Antes No la tenía Pero es que me ha tocado roleando No se nos puede escapar este tren Ahí va mi gift de sub Mastaja soberano, eh Bueno A menos de Mastaja ¡Ojo! Muchísimas gracias, sorry Mira, le ha cayó a Amy, además Qué grande Muchas gracias, tío Muchísimas gracias por la sub Nada, sois unos cracks, chicos Muchísimas gracias por el apoyo a todo el mundo, eh A ver Es Malza O sea, me gusta Malzajar Me gusta tener todas las skins de los campeones que me gustan Así que está bien Y es que mirad Todas estas las tengo, eh O sea Me salen en propiedad Qué grandes, chicos Tren del hype ahí Tocillo, eh Ahí en su pueblo perdido Sin señal Ahora tiene una sub Leona, reinos, mecas Qué guay, chicos 93% del tren Nos hemos quedado a nada de subirlo de nivel, chicos ¿Os lo podéis creer? A nada de subirlo de nivel A nivel 2 Qué pena Alguien, alguien Venga Zades está mimido ¿Qué pasa con Zades? Zades no seas Venga, chicos Una más Esta va a ser buena, eh Esta va a ser buena Más o menos Más o menos Para jugarlo jungla Ahora que está fuerte en la jungla, chicos ¡Gracias! ¡Gebat! ¡Enorme con la sub! Tres mesitos Tres mesitos ya, eh Se ha... ¡Oye, se ha suscrito por tres meses! ¡Por adelantado! Claro, digo Pero si Gebat no se había suscrito antes ¡Enorme! Grande Chicos Muchísimas gracias a todos De verdad Sois unos máquinas La verdad es que Lo agradezco un montón O sea Agradezco mucho el apoyo que me hay siempre ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Y ahora el silver Con la sub de regalo Para vez ¡Madre mía! ¡Qué cracks! Muchas gracias, chicos O sea De verdad, eh Sois unos máquinas De verdad, eh O sea Gracias De verdad O sea, esto es una cosa Que no me había pasado nunca En ningún stream De tantas subseguidas O sea Tenía que caer Que este mes No he dado mi prime Muchísimas gracias, silver, tío Nada, de verdad, eh O sea, sois unos máquinas Ojo, nivel 3 No, pero el nivel 3 El nivel 3 ya lo veo complicado, eh ¡Oh, bueno, espérate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mister sale! Que ahora con la sub de regalo Para gestuar Muchísimas gracias, chicos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Espérate que todavía, eh Que todavía hacemos el milagro ¡Ay, ay, 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 ay! Muchas gracias, chicos De verdad, eh Sois unos máquinas Muchísimas gracias, chicos Ya se me ha sacado En plan Hasta de la apertura, eh O sea Ya se me ha roto Completamente Muchísimas gracias, chicos De verdad Son unos máquinas Espectacular De verdad, eh Espectacular Yo no pago ni un euro Soy un ratito ¡Ay! No os rayéis, eh, chicos O sea, si no podéis No hace falta, eh Sí, estaré por Europa Y luego por la ensimadita Estoy de regreso No me morí en el día de compras ¿Qué pasa, Sirio? ¿Qué pasa? Estamos aquí en el unboxing, chicos Madre mía O sea, algo como lo de hoy No me había pasado nunca, chicos A nivel de subs De verdad, muchas gracias Muchísimas gracias, chicos Fizz Conejo ¿Qué skin más horrible, chicos? Pero, 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 pero Otra de Mr. Salek Y ahora otra de Juajolote Madre mía Pero chicos ¡Ay, ay, 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 ay! Y se suscriben Altair Muchas gracias, chicos Nivel 3 del Tren del Time Madre mía Muchas gracias Viva FNAF Viva FNAF Dí que sí Muchas gracias, chicos De verdad, eh O sea, espectacular Nunca jamás Había pasado algo así en un stream, eh Sois unos máquinas De verdad Uff Muchas gracias, chicos Ay ¡Ojo! Bueno, bueno Y ahora una sub de regalo de series Chicos En plan Ya me he dado puro O sea, ya me he dado puro Muchas gracias, chicos Muchísimas gracias De verdad Skin de Brandt, chicos Jefe de batia Esta está muy guay Ay, ay, ay Y ahora una desregada de sorri A macaco Ya está, chicos En plan Ya está Controlaos Ya está Ya es demasiado Ya me he dado demasiado puro Ya está bien No gastéis más pasta De verdad No gastéis más pasta Muchísimas gracias a todos Sois unos cracks De verdad Muchas gracias Nivel 3 del tren Del hype Hecho Espectacular De verdad, chicos Espectacular Muchas gracias De verdad Muchas gracias A todos vosotros Muchas gracias A los que os habéis suscrito A los que habéis regalado subs A los que estáis simplemente ahí Todos los días Sois unos cracks Modo cringe Ay, muchas gracias, chicos De verdad Voy a vender la casa Para llegar al 5 Nada, chicos Eh... Espectacular De verdad Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Seguimos con el unboxing Y se ha suscribido el guajolote Con la sub Ay, del Prime Qué grandes, chicos Gracias a ti Me divierto viendo los vídeos Y ahora que me pasé por acá Es más divertido Pues muchas gracias, Jeva Ya está, eh Chicos, ya está Calmaos Relajaos, por favor Que ya me da mucho apuro Ya está Ya está Ya está Qué grandes, chicos De verdad, eh Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Anifuegoscarchado Esta es quien es pochilla, eh Pero, bueno Gracias, guajolote Te amo Eh... Sigo No, 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 no De verdad, no sigáis Eh, vale Pero si no Regalar una sub ¿Cuenta para el emblema? Creo que no Creo que eso era por antigüedad Y eso no te lo puedo cambiar Yo, eso va automático Silver Se puso Si no, es que me ha dado mucho apuro O sea, son muchas subs Nunca había tenido tantas subs así, eh O sea, son increíbles, chicos Muchas gracias Sigo No, no me sigáis Willyrex Ay, ¿para qué sirve la sub? Eh... La sub Pues simplemente, o sea Ayudas monetariamente el canal y tal Y luego desde Si tienes el Twitch enlazado al Discord En Discord tienes acceso al RollBip Con lo cual Recordad, chicos Que todos los que estéis suscritos Porque estéis suscritos O os ha caído una sub Tenéis acceso al RollBip ¿Vale? Vamos a seguir Haciendo el unboxing, chicos Me calenté, pero lo vale Muchas gracias, Mr. Salek De verdad Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias De verdad Tanquen solo ante el peligro Otra guay O sea, está guay Lo que pasa es que ya me ha salido otra Venga Y... Katelyn la canela de combate Muy bien Queda el RollBip Acceso a un canal VIP ¿Vale? Que es solamente para los subs y tal Que suelo poner adelantos y demás Hace rato entré al Discord Pero no he visto nada Solo quedé de subir la foto De mis 12 gatillos Bueno Pues te la tomo Te tomo la palabra, eh Espero ver esos gatillos Uff Madre mía Vaya subidón, chicos Ahora Qué barbaridad Y ahora sí Y ahora Luiscas Con la sub de regalo A Empiria A Empirial, perdón Muchas gracias, chicos De verdad, eh Muchísimas gracias Qué barbaridad Este técnicamente es el mes 19 Que me suscribo Si contamos que regalé sub Muchas gracias, chicos De verdad Pero, pero Pero, pero Sorry 5 subs de regalo Más a Scrolmer Anthos Soya Chevalier Y Franlot No me lo puedo creer Chicos, por favor Parad ya Que me está Que de verdad Me da mucho apuro Muchas gracias, chicos De verdad O sea Vuelvo a decirlo Si no lo necesitáis O sea Si lo necesitáis No os suscribáis Vale Si necesitáis el dinero O sea No es algo Yo no vivo de esto Vale Esto para mí es un juego vital Pero igualmente Muchísimas gracias De verdad, eh O sea Madre mía El espíritu navideño Tío Qué barbaridad Qué barbaridad, chicos No, no, no Tren del hype 6 No, no, no No De verdad No Ahora ya lo digo en serio Ya, por favor De verdad Porque luego me siento culpable Entonces No lo hagáis Porque de verdad Que luego me siento culpable De que os gastéis la pasta aquí O sea Que ya es mucho dinero, chicos Es mucha Es mucha gente y tal Ya es mucho dinero Suficiente De verdad os lo digo, eh Muchas gracias a todos Hazlo por los niños ¿Qué mejoras? Te da ser sub Eso que he dicho Plan Creo que no puedes No ves anuncios Cuando te salta Anuncios automáticos de Twitch Y Y tienes acceso al Rollbip De De Discord Que te da acceso A un canal especial En Discord Que solo lo oís vosotros Ando viendo el stream En mute Mientras hago cositas Y vi que me cayó Una sub de regalo Muchas gracias, chicos Si ya todos sientes Devuélvemelo No puedo Que es lo peor Creo que no puedo Ay Muchas gracias, chicos De verdad Vale Vamos a re-rolear Las cositas que no me gusten De aquí Porque Fijaos todas las skins Que me quedan ¿Vale? Y activaré las que me gustan ¿De acuerdo? Entonces Esta La voy a re-rolear Esta de Yumi también Esta de Yone no La de Warwick Sí, la voy a re-rolear ¿Vale? ¿Qué ha pasado? A ver Pues que ha venido La locura, Antone La locura hecha a Navidad Por la gente Seguís regalando A ver si cabe No para mí Que no Tranquilizaos ya, chicos De Igarbos Que han centrado Está guay Ya está, chicos Os habéis regalado Como 20 subs Entre todos O sea, ha sido una locura Y yo lo agradezco muchísimo Pero me da Mucho apuro Somos más de 50 personas Anónimo en el directo Muchas gracias a todo el mundo Sois espectaculares Anonymous Gifter Ni siquiera sé quién es No sé O sea Ni siquiera sé quién es No sé quién A quién agradecérselo No sabía que eso se podía hacer Hasta que me caiga una Muchas gracias a quien sea, chicos El que haya hecho El regalo Muchas gracias Es que ya se viene Navidad Andamos regalones Muchas gracias De verdad Espectacular Joder Digamos que fue you Muchas gracias, chicos Llena de regalo De sorry A Silver Sorry Espero de verdad Que vivas montado En el dólar, tío Porque si no Me sabría muy mal Espero de verdad Que vivas montado En el dólar Porque si no Me salía muy mal Muchas gracias Muchas gracias De verdad, eh Ay, Dios mío Madre mía Va a salir una foto Pío o algo Ay Vamos a seguir roleando, chicos La de Boliviar La voy a rolear Porque no juego boli, eh Está guapa, pero Venga Afelios Bestia Lunar Bueno Que no juego Afelios Ay Yo sí Es la tarjeta De mis padres Así que No, 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 no No, chicos De verdad Eso sí que no O sea, por favor Vas a mastigar ¿Vas a mastigar Sanguche Cerca del micrófono O no? Muchas gracias, chicos De verdad ¿Cuántos cafés Te he pagado? Pues no lo sé La verdad Tendría que echar cuentas Aunque no me gusta el café Pero tendría que echar cuentas Ahí Voy a rolear a esta Varus También fuera Y la de Urgo También fuera Venga, chicos Uy Esta es pocha, eh Esta es pocha Se viene dolorosa Skin dolorosa Bueno, oye Oye, oye, oye Para ser una skin vieja No está tan mal, eh En raíz tribal Cuidado, eh Se lo gasta todo En tabaco Y señoritas de compañía No le digas más dinero ¿Te imaginas? En plan Ni lo uno Ni lo otro En mi vida, ¿sabes? Belkoth Gua, tío Voy a rolear al Twitch Ratatouille, eh El Twitch queremos ir Bueno, voy a dejar Voy a rolear la de Twisted Y la de Tristana Bucanera Venga Sí, sí O sea Yo quería que nos íbamos a quedar En el 3 del Hype 2 O sea Muchas gracias, chicos Has recibido un emoticono En el 3 del Hype 4 Espectacular, chicos ¿Qué pasa, Kosoft? Twitch Rey del Hielo Me ha salido Bueno Error con la ratita Además hay una de Twitch Entonces voy a rolear Esta de Twitch Sí, al final Voy a rolearla Y la de Talon Y esta también otra de Talon Muchas gracias, chicos De verdad Ha sido espectacular Ha sido increíble De verdad, eh Ay, Dios mío Riven Alianza Quebrada Estas tienen muy bonitas Chicos Un besazo, panda Ahí por los 10.000 puntitos Ya se acabó el tren Ya se ha acabado Ya se ha acabado Ya estoy seguro Ya, ya estoy seguro Bueno, Shiron Me despido Tengo que irme Por un abrazo Igualmente, pariosito Espero que os lo paséis Todos muy bien En las fiestas, chicos La de Syndra Esta tengo otras Skuren Que me gustan más De hecho voy a activar La de Aquelarre La de Soraka Y la de Skarner Fiora Cuervo Nocturno Bueno Ah, es malísima Está muy mala Singete Astronauta Venga, voy a rolearla Sen TPA Y Sen Infernal ¿Cuál dirías que es tu champul? A ver, yo soy OTP Cilean en Ranked, chicos Pero me gusta jugar mucho Malzahar Eh, Swain Yone Serafín Lo que pasa es que Ahora está un poco enerfeada Syndra Aurelion Pero principalmente Cilean, chicos Spike, fuera El proyecto Está fuera Y Pantheon, fuera Que tengo varias de Pantheon Que me gustan más Popinoxus Madre mía, tú Sí, me ha tocado una de Malza Roleando O sea, roleando tres Me ha tocado una vieja De Malza Pochilla Pero me ha tocado una A Rexhine Y a Inibio Merdinger Nasus Heraldo Del Caos Esta esquina está guapa Esta esquina está guapa, chicos Voy a dejarme las de Nico Voy a dejarme todas las de Nico, chicos La de Nautilus la voy a rolear Aunque está guapa Pero no lo juego Miss Fortune Bueno También Jinx Jinx Venga, fuera No te gusta que se le vea la Oh, Leona Leona Valkiria Bueno Sin más Pochilla Jin Empirio Lo voy a rolear Y las dos de Dangwon También En el stream benéfico Se suscribió a más gente Así que no te sientas mal Por las subs, jefe Bueno, pues me alegro Me alegro Espero que haya ido muy bien El stream Por cierto Silver Fiora Guardia Real Pochilla Pochilla Yana Yana Y... Gragas Buso ¿Sabías que cuando salga las skins de T1 Faker Va a tener más skins que Or? Me lo creo Panther Implacable No, no querías de Panther Pues toda Panther ¿Esta qué es? Ah, esta es Gragas Fnatic Gragas Y Gangplank Fuera Esta es fuera No me gusta Mi loco donó 40 pavos Así a pelo Ostras Guapardo Que ha sido imprevacido A ver Venga, una buena chicos Para terminar Ah Es que es esta, vale Claro, es que con Galio Infernal Yo tenía en la cabeza La de Cáncer Vero, pues me la voy a dejar Y la de Galio Hacedor de Mitos También Fit Diablillo fuera Y la Fiora esta Ninguna Nidia, ¿no? Ninguna Nidia Set Reinos Mechas Esa está Ok Fiora la voy a rolear Fidel también Y Edreal también Madre mía La de Skins, tío Uy, Jorick Enterrador La hemos visto de rebote Le he dado dos veces sin querer, chicos Bueno Una skin de Jorick Sin más Evelyn La voy a rolear No me hace mucha gracia La verdad La campeona Ya os contaré cuánto dinero Se ha recaudado al final Pero vamos Que igual En donaciones El papel fue en 70 pavos Y 50 y pico Ostras, pues qué guay, tío Pues me alegro de que haya ido también, eh ¿El benéfico a qué era? ¿A qué organización era? ¿A Nidia? ¿Quién ha dicho lo de Nidia? Tortu La has invocado, tío Es pochísima Pero la has invocado Invocada, chaval Apama ¿Qué hace esa organización? No la conozco The Raven Noche del Terror Y Kaylin Safari Una protectoranía es De Almuñécar Eso está muy guay Mira, Galia Cedor de Mitos Justamente es la que tenía aquí Para activar Así que ¿Dónde está? Ah, bueno, claro Ya ha sido abajo del todo, imagino Esta se está moviendo abajo Esta y esta Y... Voy a rolear también A ver, ¿dónde está? ¿Dónde me he quedado? La de Briar La de Briar afuera No he jugado a Briar, chicos No he estado nunca, tío Uy, se viene otra pochilla, eh Panción Mirmidón Bueno Oye, tío ¿Qué pasa con Panción En este stream, chicos? Venga A ver, una buena Bueno Más o menos Bardo La de Bardo la voy a rolear Porque tengo skins de Bardo Y no juego Bardo ¿Vale, chicos? Esta la roleo Y esta también Tristana Bucanera Lani Panda El Amumu Y el Axan Fuera ¿Cuándo es mi cumple? El 17 de Marzo 17 de Marzo En tres besecitos Para un subiendo azúcar Esta es quien me gusta Esta es quien me gusta Me gusta bastante La de Akali La de afuera Tengo muchas de Akali Voy a rolear la de Akali Es que, tío Me gustan mucho las de Aquelarre Voy a rolear esta Y voy a dejarme la de Aquelarre Y la activo ¿Vale? Y fit del vacío Vamos a abrir los cofres Que tengo aquí Que he ido sacando Más cofres Aurelion Warwick Llena Guardián Llave Y esencia Vamos a abrir otro Edreal de Nottingham Bueno Cochillas Vamos a cambiar estas ¿Vale? ¿Dónde está el otro? ¿Cuál era el otro que me ha salido? Warwick Llena Y vamos a re-rolear Chicos Es que no quiero re-rolear Las legendarias Porque dan mucha esencia naranja Pero Igual debería Y esta Venga Bueno Más o menos Y ahora Vamos a activar Las que me gustan Que me he ido dejando por el camino Activamos la de Vladimir Que está guapa Venga Activamos la de Bex Si, si Edreal Es que Edreal Tiene muchas skins Entonces ¿Vale? Vamos a activar La de Sindra Tengo un montón de esencia naranja Así que sin problema Esta de Sindra Es increíble Tío O sea Es una de las skins Más brutales Que he visto El splash Es espectacular Chicos ¿Se enoja el relámpago? No la quería Me la he dejado ahí Sin querer Voy a activar Es que tengo Tres de Nico Chicos En plan Nico Diablilla Embrujado Pergaminos de Shanghai ¿Cuál os gusta más chicos? Es que me quiero dejar una Y las otras Otras las voy a rolear Yo creo La embrujada Ingame es monísima Yo creo que la embrujada Diablos Pergaminos Shanghai Pergaminos La última Pergaminos Hermosa Pergaminos Os gusta mucho La de Pergaminos Vale pues bueno Vamos a rolear Estas chicos Cuidate las tres Es que si no Lo puedo rolear Estas No quiero rolear Las legendarias Chicos Venga va No Activo las Pergaminos ¿Vale? Vamos a rolear Estas Ocho La verdad Ocho Vamos a Mejorar La de Pergaminos De Shanghai A mi también me gustan Las tres me gustaban Bastante Creo que la que menos La última La que compartía Con Bryar Me refiero Que no sé Como se llama Y la de Esta de Kai Esa la voy a activar Me parece muy buena Me gusta mucho chicos La de Esta La de Casante Papucho Esta Se va también Activada La de Yone Me la he dejado Bajo Es verdad Me la he dejado Bajo Gracias Gracias Rain Kindred Porcelana La he rolleado Porque creo que ya la tenía Galio Infernal Que me han dicho Que está bastante bien Que tiene una Croma guay Cool La de Azir Señor de los muertos Que me gusta bastante También La de Annie Que a veces Gogo Annie Madre mía La que he pillado Aquí chicos Y Esta de aquí La de Akali Venga va Madre mía No sé cuántas Es que hemos pillado Pero Hay algunas más Por aquí En plan La de set Esta Florecer espiritual Esta la tengo Todas estas Las tengo Hasta aquí Pero me la vais a dejar Para convertir En esencia naranja Que nunca está de más Chicos De aquí Yo me actualizar Yo me pillaría La de set La de Yone Y creo que ya está Ah Y esta Esta no la he pillado Perdóname La de cartus Y la de Irelia Probablemente también La de caín Es que no juego caín Chicos Voy a pillar la de Irelia Vale Ahí está Voy a pillar La de set Y la de Ione Y ya está Y con eso ya Chicos Me quedo Raspadísimo De esencia naranja Venga Y la de Ione Ahí está La flore espiritual Es una de las mejores Yo creo que es Mi saga de skins Favoritas Mi gama de skins Favoritas Ahí está chicos Y estas ya las voy a dejar Aquí por si algún día Neito esencia naranja O lo que sea Poder desencantarlas Vale Madre mía Vaya unboxing Que hemos hecho Chicos Las de Yasuo No porque ya tengo De Yasuo Que me gustan Y no lo juego Tanto como Ione Vale Vamos a ver Cuantas skins Hemos sacado Vale chicos Porque esto ha sido Una barbaridad Ha sido Vamos a ver Desde Vamos a ver Desde aquí Desde aquí Desde aquí Vale El Aphelios Me lo he sacado También hoy Con lo cual ha sido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce 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 Por cinco Setenta Skins Y la de Aphelios Setenta Yuna Setenta Yuna Skins Hemos pillado En este unboxing Chicos Uno de los unboxings Unboxings Más tochos Que yo creo Que hemos hecho El más tocho Que he hecho yo Y uno de los más tochos Que ha tenido que haber O sea ¿Queréis que el año que viene Haga lo mismo? Rolea los wards Venga va ¿Queréis que el año que viene Haga lo mismo? Chicos En plan Que me lo ahorre todo A lo largo del año Y lo haga ¿Cuánto tiempo he ahorrado Para eso? Eh Tres O sea Seis meses Lo que pasa es que sí que es cierto Que he comprado Eh Unos cuantos orbes Eh De este mes O sea Rolearlos todo Chicos Venga pues el año que viene Hago lo mismo Chicos Ponen de los pijamas Creo que el otro año Guardaré también A ver Luego es que Abres todo de golpe Y te crees Dios ¿Sabes? En plan Venga pues el año que viene Chicos Doy mi palabra Hacemos otra vez lo mismo ¿Vale? Venga los tres pingüinitos Ojalá me dice uno de estos ¿Te imaginas? ¡Uh! Este me gusta Qué mono Esto no puedo ya Rolear chicos Pues ahí está Oye espero que se haya molado chicos Espero que se haya molado El unboxing Ha estado guapo Ahora volveremos un poquito a las partidas Si os apetece Yo te diría De desencantarlos Que te dan esencia en los wards Ya pero bueno ya está ¿Sabes? O sea Tengo para desencantar todo esto Todo esto Y todo esto ¿Sabes? O sea Tío tengo nueve iconos de esto ¿Sabes? Entonces Sin más Ojalá en un skin de Pantheon Fiesta en la piscina Pues nada chicos Oye Hasta aquí el unboxing ¿Os ha molado? Van siete horas de stream Siete horitas de stream Siete horas y media Y los shards de campeón No los desencantan Ya lo haré chicos No voy a ponerme ahora Porque es simplemente desencantar O sea que Ya lo haré Ya compraré cromas De las skins que he comprado O sea Me he quedado cansadísimo Entre lo del tren del hype Que ha sido una locura Y esto chicos Ha sido una de las cosas Más espectaculares Que yo creo que ha habido En el canal hasta ahora O sea Es increíble No hubo definitivas No hubo Pero es que las tengo Casi todas tío